Bienvenido a la conferencia Jerez y Matemáticas Interrelaciones entre dos mundos mágicos No te asustes si ves ahí un dragón Más adelante entenderás por qué Comenzamos Estamos a mitad del siglo XVII Concretamente en Francia Y en ese momento se produce Un viaje a la región de Poitou Situada al oeste ¿Qué ocurrió en ese viaje? Bueno, pues Se encuentran El célebre matemático francés Blaise Pascal Y un señor llamado Antoine Gombard Más conocido como el caballero de Meroy Ambos están jugando Para matar el tiempo durante el viaje A un juego de dados Típico de la época Hay dinero de por medio 64 doblones Concretamente es el bote Que está en mitad del tablero Y para ganar este juego Hay que conseguir que salga tres veces El número que se ha escogido Ahora Lo veremos más detalladamente Pascal edició el número 4 Gombard El caballero de Meroy Edició el número 6 Y a estas alturas La partida Después de haber tirado Cada par de dados En varias ocasiones Pascal Ha conseguido solamente un 4 Mientras que De Brogay Ha conseguido ya Un par de 6 Pero le toca tirar A Pascal Y en este momento Lo que ocurre Es que Por causas ajenas A la partida Ambos jugadores Se ven en la necesidad De Detener El encuentro Porque Surge un imprevisto Entonces ¿Qué ocurre En ese momento? Ocurre que Evidentemente Las apuestas El dinero Los 64 doblones Que hay en el centro Del tablero Deben dividirse Pero ¿Cómo dividir Esos 64 doblones? Bueno Aquí está El tema Hoy en día Sabemos que Estos 64 doblones Deben dividirse De acuerdo A las perspectivas De ganar Que tiene cada jugador ¿Cómo se hace esto? Bueno Pues esto Incluye Lo que conocemos Como probabilidad Y Vamos a verla aplicada En este caso Que es bastante conocido De forma muy concreta Bien Recordemos que Pascal A estas alturas Había sacado Solamente un 4 Si conseguimos En total Sacar 3 4 Hubiera ganado El juego Si conseguía sacarlos Antes que DMV Entonces El piensa Bueno Si yo ahora Saco un par de 4 Porque cada vez Le tiraban dos lados Entonces evidentemente Gano Todo el dinero Que está Encima del tablero Los 64 doblones Entonces ¿Cómo calculamos esto? Bien En un tablero de ajedrez Concretamente De 6 por 6 Se puede ver Bastante bien La cosa En un tablero De probabilidad Si En los números De abajo Significan Los números Que pueden salir En cada tirada Del 1 al 6 Puede salir un 1 Puede salir un 2 Un 3 Etcétera Pues Cada uno De los lados Las tiradas Que pueden salir Quedarían reflejadas En ambos ejes ¿De acuerdo? Muy bien De todas las tiradas Posibles 1 al 3 5 al 2 Etcétera ¿Cuál sería La única tirada Que produciría 2 4 solo a ver? Bueno Pues que saliera un 4 En el lado Que aquí está En el eje vertical ¿De acuerdo? Que saliera un 4 Sería toda esta Vida Correspondería A sacar un 4 En ese dado Y Que saliera un 4 En el otro dado Sería toda esta columna Entonces Ahí marcaríamos La tirada 4-4 Esas son las tiradas De cada dado ¿Y cuántos ¿Cuántos casos Hay entre Los 36? Solamente Un caso Si eso ocurriera Pascal Se vería 34 doblones ¿Y cuál sería La probabilidad De la victoria? Bueno Para esto Tenemos las matemáticas Sería Una tirada Que nos favorece De cada 6 Que hay En el lado Solamente Nos ayuda Que salga Un 4 Y Como son dos lados Pues Un sexto Por Una entre 6 En total Hay solo Una entre 36 Posibilidades ¿De acuerdo? Que esta es la forma Visual De Apreciarlo Muy bien ¿Qué ocurre Si sale solamente Un 4 O no sale Ningún 4? Bien En este caso Hablamos De que Debería ceder El turno Pascal Al caballero de MB Que Evidentemente Lo aceptaría Encantado ¿Por qué? Porque recordemos Si va Vaya Dos 6 La vectoria Se producía Con 3 Tiradas Iguales O sea 3 números Iguales Perdón Entonces ¿Qué le faltaría Para ganar? Simplemente Le haría falta Un 6 Y recordemos Que se tiran Dos dados ¿De acuerdo? Entonces Se llevarían Los 64 Doblones Todo el bote Que hay En el En el centro Y qué probabilidades Tendría Entonces De conseguir Llevarse Todo el dinero Bueno Recordemos Que En vertical Aparece la tirada De un dado En horizontal Aparece la tirada De otro dado Y Las posibilidades De que salga Un 6 Bueno Realmente La tirada Que representa Un 6 Quedaría Marcado Por Las Estas manos Que están diciendo Ok Ya salió un 6 Esto en un lado Y esto en el otro lado ¿De acuerdo? En total Puedes contar El número de manos Lo veremos ahora Entonces ¿Cuál sería La probabilidad De Victoria? De llevarse Todo el dinero Bien Esta sería La fórmula Bueno Estos serían Los cálculos Vamos a explicarlos Un poco más detalladamente En concreto Lo que vamos a hacer aquí Que es lo que Se hace frecuentemente Es de todos los casos Quitar los que No nos ayudan En realidad Matemáticamente Es lo más sencillo Pregúntale a tu profesor En matemáticas Si quieres saber por qué Entonces Aquí normalmente Se suele poner uno Yo pongo 36 casos Que son El total Este cuadrado Tiene 36 casillas Por lo tanto Son 36 casos 36 dividido por 36 En realidad Evidentemente es uno Pero Pero concretamente No O sea Para mí No es lo mismo Yo recuerdo que Cuando se hacían ejercicios De probabilidad Y ahí aparecía Uno menos El resto De los números A mí me representaba Un problema Entender que ahí Aparecían todos Los casos posibles ¿De acuerdo? Entonces 36 entre 36 Es lo mismo Pero Se muestra Que hay 36 casos posibles Y de ahí Vamos a descontar Los que No nos ayudan O sea Aquellos casos En los que La tirada De Cualquiera de los Tos dados No es un 6 Entonces Fíjate Esta sería Por ejemplo La tirada Un 1 en un dado Y un 1 en otro Un 1 y un 2 Un 1 y un 3 Un 4 y un 5 ¿De acuerdo? Entonces En esas tiradas No hay ningún 6 Y por tanto No le ayudarían A DMG A ganar El El bote Entonces ¿Cuántos son estos casos? Aquí lo puedes ver Gráficamente Sería contar las casillas Que hay en este cuadrado Concretamente Si el lado Son 5 casillas Pues 5 al cuadrado Son 25 Dividido para En los casos Totales Sería el cuadrado Mayor Que tiene por lado 6 casillas Por lo tanto En total Tendría 36 Casillas Que serían los casos Posibles Bueno Si lo quieres ver Más Por la tirada De cada dado Pues serían 5 tiradas Del 1 de 5 Que no Sacan un 6 Dividido Para el total De Caras de un dado Que son 6 Entonces 5 sextos Se le va a dar el cuadrado En total 11 dividido por 36 Aquí lo vamos a aproximar A un tercio Yo recogí la historia De De un viejo libro Que además Se puede conseguir En internet De manera gratuita Ilegal Todo lo que voy a decir Y Aquí Vamos a aproximar Entonces A un tercio ¿Vale? Evidentemente Esta no sería Una solución exacta Esto es una aproximación Para que fuera un tercio Aquí debería haber un 12 Pero Esto lo vamos a hacer Más sencillo Porque recordemos Esta conferencia Va dirigida Especialmente A A niños ¿De acuerdo? A niños que están Niños y niñas Que están en la escuela Y también Bueno, adultos Que tienen Cierta curiosidad Por Las matemáticas Pero no Pueden empezar Por matemáticas Demasiado complejas Muy bien ¿Qué ocurre en caso De que no salga un 6? Bueno, si no sale un 6 Al menos el Mb no pierde todo El dinero Sino que Conservaría Los 32 loblones Que En ese momento Ya tendría Tendría porque Sería la mitad Quien le correspondería Al principio Cada jugador Puso 32 loblones Entonces si Pascal Ya ha realizado Todas las tiradas Y solo queda él Bueno, pues en ese momento Evidentemente Se llevaría La mitad Cada uno Muy bien Ya lo hemos comentado Antes Esas son las posibilidades De que En los dados No salga un 6 Calcularíamos De la misma manera Aproximamos a 2 tercios Recuerda Que es una aproximación No es exacto Y Al menos Lo que yo Entendí De este libro Es que Hay dos casos Y entonces O bien Se queda con los 32 Loblones Que puso del principio Porque Pascal Ya ha agotado Todas las tiradas O bien O bien Demerri Puede ganar los 64 Entonces como son Estas posibilidades Dice Bueno, pues 32 Ya los tengo seguros Y de los otros 32 Pues bueno Lo más razonable Entonces es que Me toquen la mitad Entonces lo dejaron ahí 16 doblones Pascal Estuvo de acuerdo Realmente Esto no ocurrió En el viaje Me acuerdo Es una historia Ocurrió de otra manera Por cartas Etcétera Y vamos a ver ahora Cómo repartirían Estos Estos doblones ¿De acuerdo? De una manera visual Simplemente es una curiosidad Tenemos un doble de ajedrez Cogemos unas Tijeritas matemáticas Algo pues Ya sabes Un poco divertido Tijeras que se forman Con el número 8 Un signo menor que Tomamos la mitad del tablero Hacemos el recorte Y Así tenemos Que Inicialmente Cada jugador Pulsa 32 doblones Hacemos una conversión Ahora tenemos 8 monedas Cada una Representa 4 doblones Hacemos otra conversión En este caso Tenemos ahí 16 doblones Que Es lo que vamos a cambiar Al otro lado Puesto que es lo que Le corresponde al caballero En total 16 y 32 son 48 doblones Mientras que en este caso Pues casi quedaría Con 10 y 32 doblones Recuerda que En realidad no sería Tan exacto Sería Ligeramente diferente No cambiaría mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video